Hola a todos, gusto verlos otra vez. Estamos aquí para hacer un examen de diagnóstico. Esto es realizado con el fin de identificar áreas de oportunidad o puntos a mejorar en el aprendizaje de los alumnos. Esto es un examen en el cual el sacar 10 no es tan importante, sino identificar si el alumno realmente tiene cierto nivel de conocimiento acorde al grado en el que va a entrar. Entonces básicamente por ahí va la idea. Les voy a pedir su ayuda, por favor. Normalmente esto lo hubiera explicado durante la clase. Dadas las circunstancias que se presentan y que no nos permiten a veces podernos conectar, es que estamos haciendo este video. Vamos a iniciar. Let's start. The first part is to fill these fields. La primera parte es llenar estos campos. El campo de name. Aquí va a escribir su hijo, su alumno, nuestro alumno, su hija. Name. Si a lo mejor no lo recuerda, usted lo puede activar el recuerdo de esta manera. Por ejemplo, yo digo, my name is Francisco. What's your name? Y eso va a hacer que el niño recuerde que es la palabra name. Y pueda contestarlo. School. Puede escribir usted. El chorocampo, leona vicario, niños héroes. Dependiendo de la escuela. Greater group. Aquí van letras. A, B, C, D, A, B, C, D. Dependiendo de la cantidad de grupos que haya en la escuela. Score. Es puntuación. Esto lo llena normalmente el instructor. No lo llena nadie. Se queda vacío. Y aquí vamos a seguir las instrucciones en cada uno de los puntos. Leemos todos el encabezado. Look. And answer. Es importante que los alumnos vean los íconos para que identifiquen la instrucción que se está dando. Por ejemplo, aquí en el número uno. Tenemos un lápiz que está haciendo un círculo. Circle greetings. Quiere decir encierra. Y la palabra greetings es lo que están haciendo los niños. ¿Qué están haciendo esos niños? Lo que debe de contestar el alumno es, se están saludando. Muy bien. ¿Cuál de estas cinco frases o palabras significa un saludo? Vamos a leerlas y el niño deberá de encerrar la que sea el correcto para un saludo. Papá, mamá, usted se lo puede repetir varias veces. No le ayude, no le den las respuestas. Permítanlo que él lo resuelva solo de acuerdo a sus conocimientos. Ok, children. Circle greetings. This is a salutation. So, these are the words or phrases. Number one. Good night. Good night. Hello. Hello. Please. Please. Bye. Bye. Or good morning. Which of these is the correct greeting? ¿Cuál de estas es el saludo? ¿Qué estarían diciendo? Veamos el punto número dos. Match. Fíjense lo que está haciendo el lapicito. Está uniendo. Match. Vamos a unir las palabras a el dibujo. We're going to join or to match the words to the pictures, to the images that we have here. Tenemos tres palabras. Because we have three words. Knutbook. Book. Pencil. Y debemos de unir las. Knutbook. Is this the notebook? Is this the notebook? Is this the notebook? You're going to do that. Is this the book? Is this the book? Or is this the book? Pencil. Is this the pencil? Or is this? Or is this? That's what you're going to do. Eso es lo que van a hacer. Number three. Circle instructions. ¿Qué es lo que está haciendo este niño? Está levantando la mano. Muy bien. Una de estas frases o palabras es la que significa levantar la mano. Y ustedes lo van a circle. Circle. Vamos a leerlas. Sit down. Pink. You're welcome. Please. Raise your hand. El número cuatro. Complete the words. Tenemos dos palabras que vamos a completar de acuerdo al dibujo. Esto es una manzana y esto es un gato. Tenemos que identificar cómo se dice la palabra y cómo se escribe. Aquí faltan letras. Y es lo que va a escribir el alumno. Number five. Nuevamente tenemos match. Match. Es importante que los alumnos recuerden la instrucción match. Unir. Y aquí en el número cinco tenemos tres preguntas. Bueno, dos preguntas y algo más. Entonces, tiene que identificar el alumno cuál es la respuesta a cada una de ellas. Por ejemplo, what's your name? What's your name? ¿Qué es lo que responderíamos a what's your name? By. My name is John. Oh, fine. Thanks. Que su hijo elija alguna de ellas y lo une. La segunda. How are you? How are you? Bye. How are you? My name is John. How are you? Fine. Thanks. Y la última. Goodbye. Bye. My name is John. Fine. Thanks. Muy bien. Pasemos al siguiente reactivo. Perdón. No al siguiente reactivo, sino a observar que ya debemos de haber concluido las respuestas. Muy bien. Ustedes la llenan y la entregarían de acuerdo a la vía en la que se ha entregado o la que se va a indicar posteriormente. Gracias a todos. Gracias a todos.